hola hola bienvenidos a un nuevo proyecto vamos a realizar el día de hoy un lindo vestido muy sencillo y rápido de realizar vamos a necesitar un poquito material en este caso lo he combinado con un marrón claro un marrón y el detalle acá de verde manzana amarillo y rosa que lo pueden hacer en el color que ustedes van a necesitar tres botones para esta parte él no va unidos sino que vamos a tejer solamente en filas y luego le colocamos los botones en punto alto y luego vamos a hacer un punto abanico de puntos altos hasta el final es muy sencillo y lo pueden hacer y ahora vamos a iniciar con el tutorial de hoy voy a utilizar un hilo este es color marroncito es un poquito más fino y lo voy a usar voy a tejerlo con un gancho de número uno aquí está el número uno y vamos a hacer 30 cadenitas miren aquí tengo mis 30 cadenitas vamos a trabajar en punto alto y nos vamos a regresar en la cuarta cadena vamos a trabajar con cuento uno dos tres y cuatro y allí a ver si conté bien uno dos tres y cuatro y nos regresamos en punto alto las tres cadenas cuentan como el primer punto alto vamos a trabajar un punto alto y vamos a trabajar un punto alto en cada punto así hasta llegar al final ok amigas aquí quedan 28 puntos altos en la fila uno ahora vamos a girar así como estoy tejiendo con hilo este marroncito espero que se aprecie bien vamos a hacer uno dos dos cadenas salto un espacio en el siguiente un punto alto dos cadenas salto un espacio en el siguiente un punto alto dos cadenas salto un punto de base en el siguiente y así vamos a tejer hasta llegar al final bien amigas nos quedan así las casitas vamos a hacer dos puntos altos que nos quedan aquí aquí queda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece y terminó con dos puntos altos al final ahora vamos a girar y vamos a trabajar en punto alto voy a hacer mis dos puntos altos aquí las tres cadenas forman el primer punto alto al lado un punto alto luego aquí en esta casita voy a hacer uno dos dos cadenas y dos puntos altos uno y dos vamos a trabajar en cada cuadrito un abanico de dos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos Vamos a trabajar en cada cuadrito Un abanico de dos puntos altos Dos cadenitas y dos puntos altos Todo en cada cuadrito Ok, amigas, miren Uno, dos, tres Llevamos tres filas Para la cuarta fila Terminamos así Vamos a girar Así Vamos a trabajar Acuérdense que aquí llevo dos puntos altos En esta orilla Y los voy a hacer aquí también Uno, dos y tres Y al lado Hago mi punto alto Uno y dos Luego paso aquí al centro del abanico Aquí que está aquí Y hago mi abanico Uno Dos Dos cadenas Y hago uno Dos Miren cómo va Ok, terminan el primer abanico Miren, hice mis dos puntos altos El abanico Ahora viene Entre abanico y abanico Aquí Voy a hacer un punto alto Ahora Vamos a trabajar el segundo abanico Encima del segundo abanico Dos puntos altos Dos cadenitas Y dos puntos altos Ahora viene Ahora viene En abanico Entre abanico y abanico Un punto alto Aquí En el centro Ahora viene El abanico Dos puntos altos Dos cadenas Dos puntos altos Llevo tres abanicos Abanico Punto alto Abanico Punto alto Abanico Ok, para que vean bien Son los Los trece abanicos Que tenemos aquí Comenzamos con dos puntos altos El abanico Y en esta fila Uno Dos Tres En la cuarta fila Van a separar Abanico y abanico Van a hacer un punto alto En el centro Aquí En el centro Dos puntos altos Abanico Un punto alto En el centro De cada Entre cada abanico Abanico Un punto alto Y trabaja El abanico Igual Son trece abanicos Para la fila Cinco Vamos a girar Y vamos a trabajar Los Dos Tres cadenas Para el primer punto alto Hacemos el punto alto Aquí Tengo mis dos puntos altos Ahora voy a trabajar El abanico Igual Dos Cadenas Y dos puntos altos Voy a trabajar Aquí El punto alto Igual Un punto alto Sobre el punto alto El abanico Dos 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 Altos Dos Cadenas Y dos Puntos altos Ahora viene El punto alto Que está aquí Ahora Voy a trabajar En este abanico Voy a hacer La mitad del abanico Vamos a hacer Dos Puntos altos Voy a hacer Voy a hacer Dos cadenas Voy a saltar Dos Abanico Salto Uno Dos Y en el tercer abanico Engancho Y hago Mis dos Puntos altos Y unimos Y unimos Y unimos La manga Vamos a dejar Dos abanicos Viene El punto alto Que está aquí Vamos a trabajar Tres abanicos Separados Por Por El punto alto Miren aquí Hicimos Las dos cadenas Aquí Luego hice El punto alto Que viene El abanico Punto alto Abanico Punto alto Vamos a trabajar Dos abanicos Solamente Con el punto alto Aquí El punto alto Aquí Ahora voy a hacer Dos abanicos Del siguiente Abanico Voy a hacer Los dos Puntos altos Ahora voy a hacer Dos cadenas Tomo hebra Salto Todo esto No voy a hacer El punto alto Salto Este abanico Este abanico Y en el tercer abanico Es que está aquí Voy a trabajar Los dos puntos altos Uno Dos Queda unido El segundo La segunda manga Aquí hago El punto alto Aquí El abanico Y termino con Vamos a hacer Dos puntos altos Aquí Nos quedan Trabajamos aquí Dos puntos Dos puntos Dejo aquí Ok Así va Aquí nos quedan Dos abanicos Formados Y aquí nos quedan Un abanico Y una mitad Ahora vamos a trabajar La fila Todavía en fila Seis Vamos a girar Y vamos a hacer Los mismos Tres cadenas Para el primer punto alto Otro punto alto Voy a trabajar El abanico Aquí Uno Dos Y tres Ya voy a hacer Abanicos De tres Toda esta fila La voy a hacer En abanicos De tres Puntos altos Igual hago El punto alto Aquí Y voy a hacer Aquí En el centro De la manga Un abanico De tres Tres Puntos altos Dos cadenitas Y tres Puntos altos Viene ahora El punto alto Aquí Vamos a trabajar Sobre el abanico Tres Puntos altos Dos cadenitas Y tres Puntos altos Luego viene El punto alto Y así Vamos a trabajar Toda la Ya se me desató Hacemos el punto alto El abanico Punto alto Luego pasamos Aquí Hacemos El abanico De tres Puntos altos Dos cadenas Tres puntos altos El punto alto Trabajamos los abanicos Y vamos a cerrar Aquí Con Dos Dos puntos altos Ahora Nos vamos a regresar Así Y vamos a trabajar Como se presentan Los puntos Estos Siempre Dos Puntos altos Aquí al inicio Voy a hacer Mi abanico Ahora Los abanicos Son de tres Puntos altos Dos cadenitas Y tres Puntos altos Uno Uno Dos Tres El punto alto Aquí en el centro Repito Mi abanico De tres puntos altos Dos cadenitas Tres puntos altos Y vamos a trabajar Toda esta fila Así Amigas Quedamos en la fila Número seis Que es esta que está aquí Donde está La sisa aquí La unión Van a continuar Haciendo el mismo motivo De tres puntos altos Dos cadenitas Tres puntos altos Luego Un punto alto Y el abanico Van a mantener La puntada Desde la vuelta Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y catorce Y catorce La fila catorce Luego vamos a cambiar De color La llevo adelante Porque solamente Es cambiar de color Van a contar Aquí Eligen su derecho Y cada cambio De color Van a iniciar Por su derecho Del vestido En este caso Utilice Verde Manzana Amarillo Y rosa Manteniendo La misma puntada Solamente Cambie las últimas Tres filas De color Son Diecisiete filas En total O Vamos a medirlo En centímetros Para que vean Cuántos centímetros Es el total Desde el cuello Hasta la última Son Trece centímetros Y medio O catorce Según el grosor Del hilo Que ustedes Estén utilizando Le va a quedar Así De este tamaño Eso va a ser Nuestro vestido Solamente Lo vamos a dejar Así Le vamos a hacer Una ligera Planchadita Con vapor Colocan un trapito Arriba Y le van a pasar El vapor Para estirar Un poquito El punto Luego Le van a coser Los botones Desde el lado derecho Si este es el lado derecho Que eligieron Van a coser Tres botones No precisamos Ojal Porque Ya cuando ustedes Siren aquí Los botones Son pequeños Y las mismas Aquí puntadas El mismo punto alto Sirve de ojal Acá Y no hay problema En estas dos Cadenas Que siempre dejamos Al inicio Y al final Aquí cosemos De un lado El botón Y del otro lado Sirve de ojal Siempre y cuando El botón Sea pequeño Y no hay ningún problema Así nos queda El vestidito No le vamos a hacer Más Al vestido Solamente El detalle Del cambio De color Ahora se lo vamos A medir A la muñequita Para que ustedes Vean Como le quince El botón El botón Y no hay problema El botón Y no hay problema Gracias por ver el video.